¿Cuál sería tu lugar ideal para tomar un descanso? Muy merecido que te tienes. Pues mira, la verdad lo más importante es que pensemos en la recuperación del sector turístico, ¿no? A veces escuchamos cifras interesantes como los niveles de ocupación de las líneas aéreas, el crecimiento que ha habido en el número de reservaciones, cifras que te dicen, o hace poco el secretario de turismo decía que se esperaba una temporada de verano con un incremento del 170%. En el flujo turístico. Y para mí, siempre sigo psicotour, porque además Francisco Madrid, nuestro invitado, es yo creo que el académico más acusioso que he conocido. Pero ¿tú a dónde te irías de vacaciones ahorita? ¿Tú a dónde te irías de vacaciones? Claro, no me digas. De otoño, de otoño, un París en otoño. No, probablemente salga, o sea, sí, me voy a ir, pero lo más cerca posible. No sé, donde haya naturaleza, donde esté al aire libre. En una playa donde haya muy buen, un hotel que me muestre que tiene medidas de seguridad y confort. Yo haría eso, o sea, prefiero salir cerca y no exponerme. Así es. Es la verdad. Y bueno, ya estabas presentando a nuestro invitado, como bien lo dices, Alice, es uno de los académicos más respetados, Francisco Madrid. Él es el director del Centro de Investigación y Competitividad Turística. Francisco, ¿por qué no nos platicas cómo, pues ahora sí, cuál es el impacto que tuvo el COVID sobre el sector turístico y cómo estamos viendo las perspectivas en el corto plazo? Gracias, gracias a todos por la invitación, por la oportunidad de conversar. Yo no diría que tuvo, Mauricio, desafortunadamente lo sigue teniendo. El impacto es brutal. Nunca nos imaginamos una cosa como esta, a pesar de que la actividad es vulnerable ante fenómenos de diferente naturaleza y habíamos sido afectados por temas políticos, de naturaleza, la economía, etcétera. Nunca, como ahora, se ha visto esta fragilidad. Lo que tiene que ver es, evidentemente, con que al no haber movilidad humana, pues no hay turismo. El año pasado, en el mundo, la reducción del flujo turístico internacional fue del 76%. O sea, más de mil millones de viajes, mil millones de viajes menos, se realizaron en relación a 2019. Ah, es que es un montón, ¿no? Es una cifra impresionante. ¿Eso qué significa en términos de pérdida económica? Es, cada pasajero lo multiplicamos por mil dólares de gasto medio. Entonces, sí es formidable. Es un impacto brutal en el mundo. Y, desafortunadamente, las cifras este año, pues no necesariamente son mejores. Si comparamos con 2019, pues entre enero y mayo, pues ya andamos unos 300, 350 millones de turistas abajo, ¿no? Entonces, el punto es que yo sí creo que estamos viviendo un momento mejor para la actividad turística. El muy importante avance en la vacunación en el mundo, por más que no sea como quisiéramos, le ha dado oxígeno. Y la paulatina apertura de los países ha permitido, bueno, pues un cierto movimiento. México ha habido una circunstancia muy singular. La decisión del gobierno, no por supuesto por razones de turismo, pero de no cerrar las fronteras, pues al final de cuentas le ha favorecido a esta industria el trabajo de los empresarios, que han sido verdaderamente muy celosos, muy preocupados por garantizar el cumplimiento de medidas sanitarias, que es, por cierto, el mayor cambio que encontramos en la demanda. Los turistas no viajan hacia un lugar que no sientan seguro. Y luego, también el hecho de que estamos muy cerca de Estados Unidos, que siempre ha sido nuestro principal mercado, y los norteamericanos tampoco tienen muchas otras opciones de viaje. Eso, digamos, le ha ayudado a México. Y el mercado nacional, justo ahora en el verano, pues también está funcionando. Dicho lo cual, no todos los destinos le están yendo bien, y no todos los segmentos están funcionando. Hay esta política de mantener abiertas las fronteras, también facilitar que los empresarios turísticos pongan sus propias medidas de, que sigan un protocolo, que tengas este sello de Safe Travel, no sé, pero yo ahora lo busco mucho. ¿Ha hecho que nuestro país sea uno de los que menos caída tiene en el flujo turístico de enero a mayo? ¿Por qué no nos cuentas esta comparación mundial y cómo sí funciona? Sí, yo creo que es una comparación en la que México se sale bien librado. Otra vez, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Y no echar campanas a vuelo. Yo diría que no fue, desafortunadamente, una medida deliberada que tenga que ver con turismo. El no cierre de fronteras tiene que ver con la articulación de cadenas productivas. Nunca nos lo han dicho y yo creo que hasta ahora se están dando cuenta de que les ayudó, digamos, al sector. Qué bueno que lo hicieron. El sector está encantado. El sector, otra vez, ha sido eso, muy enfático en atender las necesidades que tienen que ver, las nuevas necesidades de protección sanitaria. Han hecho la tarea en materia de promoción. Es de llamar la atención cómo, en la parte de inflación, hoy los hoteles son más baratos que hace un año y que hace dos años. Eso no es un factor, Francisco, que está determinando que mucha gente en estos momentos diga, estoy apreciando que vienen ofertas en estarías, en vuelos de avión, que si no lo agarro ahorita, pues no lo voy a agarrar nunca más. ¿Esto también es parte de ese factor? Yo creo que estamos en la parte final de eso. Efectivamente, lo fue el año pasado, en el verano del año pasado y a lo largo del año, pero hoy tienes del otro lado, en la parte aérea, una subida muy fuerte de los precios, ¿no?, que tiene que ver con el momento estacional, con la recuperación, pero ciertamente te invito a que trates de conseguir un boleto la próxima semana donde quieras. Sí, Iván Parrillo. Francisco, digamos, ustedes también están estudiando cómo está cambiando el consumidor turístico a futuro. Y, digamos, para la recuperación también es importante entender cómo nos estamos comportando diferente. Alicia decía hace rato, pues, que ella prefería la naturaleza. ¿Qué es lo que están ustedes observando desde Psicotour? Pues, simplemente, el ritmo de reuniones es el que está verdaderamente paralizado, porque, aunque hay algunas pretensiones de reuniones mixtas o híbridas, pues no es lo mismo que movilizar convenciones de 50 mil personas. Y también varía en las diferentes generaciones, ¿no? Claro. Cuéntanos, Francisco. Claro, claro que tienes muy golpeado el turismo de reuniones, como dice Alicia. En general, el turismo de negocios individual también. Y aquí la preocupación, digamos, tiene que ver con que algunos de estos cambios pueden ser estructurales y no coyunturales. Las empresas que han sufrido mucho han aprendido que pueden ahorrar dinero, como lo estamos haciendo ahora con tecnología, ¿no? Entonces, ahí está más difícil. Del otro lado, lo que vemos es si una parte del mercado, y eso es muy importante, tiene esta, digamos, condición que platicaba Alicia. Quiero ir a lugares poco concurridos, quiero ir a lugares muy cerca de la naturaleza, con las garantías de salud, etcétera. Sin embargo, la mayor parte del mercado no piensa así. Nosotros hicimos un estudio de tendencias de viajeros y encontramos que la gente no le asusta tanto ir a lugares concurridos, si están las medidas de seguridad. Quiere seguir yendo al sol y playa de toda la vida. Bueno, para sí. Quiere seguir haciendo el gran destino de viajes, particularmente en verano. Yo todavía no veo todos los cambios estructurales. Asumo que la mayor parte será justo en la parte de negocio o reuniones. Sí hay una cierta pero pequeñita evolución hacia un turismo más sostenible, que yo creo que tendría que ser más enfática que lo que estamos viendo. Pero también creo que en un par de años, más o menos, que vayamos dejando esto atrás, el tamaño del fenómeno, y eso es muy importante, va a hacer que los viajes se restablezcan bastante parecido a lo que hasta ahora conocemos. ¿Cómo está? Habrá alguna cosa que quede diferente por ahí. A ver, Paco, también aquí hay un elemento interesante. El pasaporte COVID, el que se ha puesto en vigor en España. En México tenemos los certificados de lugares sanitizados para hoteles. ¿Para dónde iré evolucionando esto? Por un lado, en términos de lo que hacen las empresas para certificar que no tienen riesgos o riesgos muy altos, y lo que tienen que llevar las personas para demostrar que ya se vacunaron o están libres de COVID. Yo creo que es bastante claro y lo hemos anticipado desde hace mucho tiempo, y hoy nosotros lo hemos confirmado a través de la investigación que hacemos, que las dos cosas que se están modificando son esta necesidad de garantizar el tema de seguridad sanitaria y una mayor digitalización de los procesos de la industria. Los dos convergen en pasaportes sanitarios digitales. En principio, en Europa, como has comentado, durante un largo rato, los diferentes países se pusieron de acuerdo para tener un mecanismo digital que acredite el que te has vacunado o alguna cosa similar. No todos los países lo están haciendo. Estados Unidos mismo no te pide una identificación digital, pero ni siquiera te piden una prueba de que estás vacunado, solamente te piden una prueba COVID. Yo lo que veo es que vamos a ir viendo poco a poco mayor presión porque los costos asociados a la no vacunación son demasiado altos. Ahora hay un tema que es importante, que es el de la percepción de inseguridad pública en algunos destinos. En el caso de México sigue jugando en contra, y a pesar de que, por ejemplo, Cancún es el destino preferido de internacionales y nacionales en toda la ribera maya, recientemente ha tenido dos efectos negativos. Uno es el incremento de casos COVID y el otro es el tema de la inseguridad. La inseguridad es una bomba de tiempo y no podemos decir que no afecte. Dicho lo cual, los turistas siguen yendo a Cancún. Mientras no haya algo verdaderamente extraordinario, la demanda se va a sostener. Yo creo que del otro lado hay casos emblemáticos de cómo gestionar de manera pública, privada, el tema, como han sido Los Cabos. Los Cabos ha hecho un cambio dramático para bien en las condiciones de seguridad. Ojalá que nos pudiera platicar algo acerca del empleo en servicios y alimentos y bebidas. O sea, qué tanto impacta en la recuperación del sector turístico. Es una conclusión de ello. Cuando hablamos de que las cosas van muy bien y de que va a haber un crecimiento en la ocupación y la recuperación, donde no vemos claro es justo en el empleo. Y yo creo que ese es el gran tema que uno no se explica porque esta industria no recibe más apoyos. Más o menos el sector ocupa 4.2, 4.3 millones de personas normalmente. Y desafortunadamente, con las propias cifras de la Secretaría de Turismo, no con otros datos, con los de la Secretaría de Turismo, la pérdida de empleo turístico es de 800 mil empleos. Y nada más puntualmente, ¿por qué si se está recuperando el sector no se está recuperando el empleo? Por el tamaño de la caída. O sea, es tan, tan profunda que tuviste 800 mil menos. En el caso de los empleos formales en el Seguro Social, entre hoteles y restaurantes, tiene 190 mil posiciones de asegurados menos. 190 mil. O sea, más de la mitad de todo el empleo perdido en el Seguro Social tiene que ver con turismo. Y es porque no se ha alcanzado una recuperación. Si se ven las cosas bien, si vamos mejorando, sin duda. Vamos a ver cómo nos va con esta tercera ola, a ver si otra vez no se descarrilan las cosas. Pero no hay una recuperación plena del empleo porque los empresarios hicieron un esfuerzo muy importante para no despedir a todas las personas que hubieran tenido que despedir. Si se te cae la ocupación a, como se cayó, 2, 3%, pues igual no necesitarías trabajadores y te quedaste con una parte importante de la planta productiva. Pero hoy la industria, y qué bueno que trae el tema, Alicia, necesita eficientes para recuperar la empleabilidad. Ahí es donde vemos realmente los efectos de la crisis, porque tiene esto no una estadística, sino un carácter humano de personas. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí en esta billetera, mi queridísima Alice, mi estimado Oscar. Pues realmente este tema nos da para irnos a la playa, para irnos a la montaña, a lo mejor a Roma. Muchas gracias por estar aquí en esta billetera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!